Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y bienvenidos a un nuevo videito más para el canal Hoy, en este caso, empezamos una nueva serie de spots Ya sean ángulos, spots de F4, parkours En fin, vamos a hacer una gran recopilación de todo esto que hemos dicho Obviamente gracias a tanto a Dangel Berries como a Coconut Bra Que para mi gusto, Coconut Bra es literalmente la persona que hace todo esto En serio, está enfermo, o sea, se pasa 24-7 metido en el juego Nada más que sacando spots y cositas de este estilo Así que obviamente un agradecimiento para él Tendréis abajo en la descripción sus canales para que vayáis a ver muchos más spots y todo esto Yo intentaré hacer uno a la semana, cada dos semanas Haciendo una gran recopilación de lo mejorcito que he visto en los canales Obviamente también decir que hay muchos spots que son de la comunidad Muchos spots que son de la gente sin más La gran mayoría de spots, de ángulos, de cositas y tal de este estilo Se suelen sacar de Reddit Y nada, lo dicho, haremos una gran recopilación Mostrando muchos spots bastante buenos Tanto para defender, atacar, para posicionar cámaras Para coger ángulos, para matar con C4 Para poder pillar pequeños píxeles En fin, serán muy variados Así que espero que os guste muchísimo todo esto Si no estabas suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Compañero o compañera Un buen reto de 6.000 likes para el siguiente vídeo de este estilo Y si hay mucho más que decir, os dejo con el vídeo Un placer Y hasta ahora Empecemos con un spot de cámara de Valkyria Estamos en el mapa de Legón Nos vamos a meter en la habitación de aula, clase, como queréis llamarla Vamos a tener a nuestro ancestro de referencia Y es justo en esos tablones, ¿vale? Lo tenemos de referencia Uno, dos ¿A qué vas a romper? Vale, nos ponemos si queréis aquí un poquito de lado Rompemos ese y rompemos el de arriba Tiramos justo la camarita en el medio para que vaya arriba en el techo Una vez puesta en este lugar Tac, 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 tac Como veis, podríamos ver todos los pies de la zona de Master Y cuando me refiero a los pies, me refiero a ver todo ¿Vale? Cualquier persona que entre desde el balcón a Master y de Master a trofeos será vista por esto de aquí, ¿vale? Como veis la cámara está totalmente camuflada, hay un pequeño huequito, ¿vale? Que es el que vamos a ver nosotros con el tema de Seriken, pero como veis a ver justo de fondo es muy, muy efectivo. Uno de los principales ángulos largos que tenemos en el mapa de Chalet es en las escaleras de Picasso, que como veis nos ponemos a gusto en esta escalerita y veríamos toda esta rotación que va hacia el pasillo, tenemos la zona de trofeo por si alguien quiere rotar, es decir, tendríamos todo este ángulo largo, ¿vale? Pero en este caso el spot no va de eso, el spot va para cuando estén en la zona de cocina comedor y sería desde esta ventana, lo descubrí cuando estaba haciendo la guía del tema Melusi y sería simplemente romper aquí y desde aquí como veis tendríamos un ángulo bastante potente, la verdad. Si en lugar de haber roto en este lateral hubiera dado un pelín más en el medio, que es lo que quería hacer, hubiéramos visto todo esto, ¿vale? Si me hubiera dado en este lateral como veis tendríamos toda esta parte de cocina. Desde aquí veríamos absolutamente todo. Ahí tendríamos a la señora ventana y aquí tendríamos a nuestra señora víctima. Por lo que sería romper esta ventana, tirar el pepo, lanzagrada, como queráis llamarlo, a este lateral del mueble, ¿vale? En este caso ya tendríamos el ángulo largo. Y pasamos a un spot de ángulo para cubrir una buena posición, ¿vale? Vamos a tener un buen ángulo en este caso en el mapa de Villa. Tendríamos que abrir esta ventana de aquí. Y desde aquí tendríamos el ángulo de la parte de sala de estar, ¿vale? Tendríamos, como veis, esta va a ser la par que vamos a romper y tendríamos todo este ángulo. Serviría para cazar a todos esos romers que van rotando hacia principal, ¿vale? Sería uno de los principales caminos de ruta. En este caso hemos elegido a Sofía porque es el que lo hace más rápido, ¿vale? Porque tú directamente rompes esta ventana, sacas el cacharrito, disparas aquí y te pones a holdear ángulo. ¿Vale? Como veis veríamos toda esta parte, ¿vale? De las zonas escaleras que es donde suelen rotar los defensores para ir hacia la zona de principal mientras estamos atacando arriba. Y como veis tendríamos un ángulo bastante largo. Ya no solo para cubrir la zona de sala de estar, sino también para cubrir la zona de piano, la L. Pero en resumen sería un spot para cortar rotaciones. Pasamos a un spot de C4. Estamos en el mapa de Villa. Estamos defendiendo la zona de sala de tronos Armería. Y en este caso es para tirar un C4 a los que suelen venir a esta pared de trono. Normalmente se tira el C4 desde aquí dentro, ¿vale? Es decir, normalmente de forma defensora se suele tirar el C4 justo desde aquí. ¿Vale? Desde aquí se espera tal y cual. Pero el inconveniente de esto es que te suelen tirar granadas etc. ¿Vale? Aún así esto es bastante también bueno para hacer el tema de impact trick, ¿vale? Cuando se van a poner aquí con la carga ya sea de Ivana, eis, cualquier carga. Podemos tirar una granada de impact trick y romperlo. Pero no es ese truco que vamos a ver hoy. Venimos a la sala de iniciación y vamos a tener en cuenta, o como de referencia, estas baldosas, ¿vale? Digamos la segunda. Tenemos esta gran madera, pues justo la que no tiene madero, ¿vale? Justo en esta de aquí. Nos pegamos a ella y nos pegamos hasta que como veis no nos deje ir más para abajo, ¿vale? Nos pegamos completamente a la pared. Nos levantamos y ahora de aquí apuntamos justo entre medio de las dos. Tiramos C4. Y como veis iría justo a parar a esta esquina donde suele venirse tanto el termite. Bueno, Ivana no porque no tiene por qué acercarse. Pero como veis el que esté aquí se lo va a comer de llenísimo. Tenemos aquí al termite en slow motion, ¿vale? Está justo parado en el momento en el que va a poner la carga de termite. Repetimos. Tenemos esta de referencia. Nos pegamos al máximo. Nos levantamos. Ponemos aquella justo en medio. Tiramos C4. ¡Bum! ¡Historia de los defensores! ¡Adiós termite, amigo! ¡Adiós! Os voy a mostrar ahora un spot de spawnkill, ¿vale? Rompemos esta maderita de aquí. Rompemos justo desde aquí abajo. Y en el momento que podamos salir, como veis, tendríamos este spawnkill bastante tocho, ¿vale? Este se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Es muy típico actualmente. Pero hay mucha gente que se lo sigue comiendo. ¿Por qué? Pues porque la gente no mira en ataque, compañero. La gente va que parece que tiene prisas. Como veis, ha sido romper un madreo, el de abajo, y podemos agacharnos. ¿Qué pasa? Esto, el atacante, desde fuera va a verlo con la puerta perfecta. Porque, como veis, desde fuera se ve perfectamente la puerta, ¿vale? No sé qué te acerques demasiado y tal. Desde aquí, en plan... ¡Ahí va! Podríamos salir perfectamente, ¿vale? Y como veis, no nos estaría detectando, ¿vale? Podríamos quedarnos aquí fuera. No nos saldría el mensajito justo este, ¿vale? Si nos ponemos un pelín más hacia la derecha, no nos saldría. Por lo tanto, podremos estar aquí todo el tiempo que quisiéramos. Como he visto, es tan fácil como romper esas dos barricadas, salir, apuntar y esperar a que el enemigo pase. En este caso, está parado. Así que ¡pum! ¡Muere! Vida del cobre. ¡Muere, amigo! Tenéis en cuenta una cosa. Normalmente, la gente lo que suele hacer aquí es ir corriendo, ¿vale? Sale ahora mismo de un spawn. Entonces, lo que va haciendo es correr. Esto, obviamente, con una mira larga está perfecto. Pero vamos a por otro spot. El spot de la cama. Vamos a venirnos al mapa de Ergon. Estamos en dormitorio. Vamos a irnos a esta pequeña, ¿cómo se llame? Mesa. Tantería. Un mueble, ¿vale? Vamos a romper todos los objetos que hay aquí, exceptuando el ventilador. Si rompéis el ventilador, no vais a poder subir, ¿vale? Así que lo rompemos. Fuera. Como veis, nos acercamos a la mesa hasta que nos salga el tema del baúl, ¿vale? O el tema de saltar. Muy fácil. Y ahora de aquí hacia arriba, ¿vale? Tenemos que ir hacia derecha e izquierda. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Simplemente lo he dicho. De derecha e izquierda, derecha e izquierda. Ya podremos subirnos aquí arriba. Es fácil, ¿vale? Simplemente es paciencia y, obviamente, practicarlo mucho antes. Lo he dicho. Derecha e izquierda, derecha e izquierda, hasta que nos vayamos subiendo arriba, ¿vale? Un pelincito, un pelincito. Mira, es que se nota como vamos subiendo. Ahí lo tenemos. Y en el momento que estéis arriba, gente, podéis hacer literalmente lo que os dé la gana, ¿vale? Tanto cubrir el tema de la ventana desde aquí. Podemos apoyar aquí un píxel bastante interesante. Tendríamos un píxel hacia la ventana del dormitorio. Tendríamos para la zona de ático más de lo mismo. Nos tiraríamos al suelo. Tenemos esta pequeña cobertura, ¿vale? Que no es mucho, pero, oye, estamos aquí arriba y no se espera que estemos por aquí, ¿vale? Tendríamos por aquí. Tendríamos también para avistar a áticos que vengan de blancas. Si aquí abrimos, más de lo mismo. Incluso, como veis, incluso para mirar fuera, ¿vale? Para mirar la zona de torre grande, por si es que se asoma en aquella ventana, ya vosotros tenéis la iniciativa. Bastante curioso este. Eso sí, os recomiendo y mucho practicar, ¿vale? Ya que es un poco coñazo al principio el tema de hacer todo esto, pero, hmm, cuando se vas a hacer así de primeras y tal, funciona bastante bien. Otro spot que este es bastante antigüillo, ¿vale? Uy, perdón, ese botón no era. Pero bueno, de parte de Dangel Berries, ¿vale? Cualquier tipo de escudo, ¿vale? Este caso he cogido yo a Goyo por el tema de la mira ACOG. Bueno, mira por 2.0. Es muy fácil. Tenemos que poner justo el escudo en el medio de esto, ¿vale? Justo que quede aquí clavado. Así que, compañero, ahí lo tenemos. Ahí estaría, ¿vale? Como veis, tenemos que poner el escudo justo aquí. Ahora tenemos que saltar justo encima de estos archivos, ¿vale? Esto es papel STC, ¿vale? ¿Por qué? Porque si caemos justo aquí no vamos a poder llegar hasta ahí arriba, ¿vale? Muy fácil. Desde aquí, ahí lo tendríamos. Lo dicho, tenemos que caer justo encima. Nos vamos justo hacia la izquierda y aquí ya sí que vamos a poder saltar, ¿vale? Le damos justo hacia esta dirección y aquí lo tendríamos, ¿vale? Una vez que estemos arriba, pues ya tenemos a nuestra disposición toda la zona de CCTV, monitores, como queráis llamarlo, ¿vale? Podemos abrir un hueco aquí para ver la zona de azules. Ahí lo tenemos. Podríamos ver perfectamente las zonas de azules. Si haremos un huequito por aquí tendríamos la puerta de CCTV, ¿vale? Ahí lo tendríamos. ¿Veis? Por eso me he cogido la escopetilla de aquí el amigo, ¿vale? Por eso me he cogido el amigo porque se vería bastante curioso de todo. Volvemos a repetir la jugadita. Lo dicho, tenemos que subirnos justo aquí arriba, ¿vale? Bueno, vale. Tenemos aquí. Quieto, parado. Ni más para adelante ni más para atrás. Si caemos justo aquí no podemos hacer nada, ¿vale? Nos levantamos, sorteamos el obstáculo y ya podríamos hacer todo lo que quisiéramos. Tendríamos desde aquí al típico mirapíxeles. Tendríamos al que cubre la zona de azules. Y obviamente, por supuesto, todo el pasillo de L. E incluso, como veis, un megaángulo hacia la zona de oficinas, ¿vale? Aquí ya sí que os tendría que ayudar a alguien con una escopetilla. Sea un mute, un smoke, ¿vale? Como veis se vería toda aquella parte. Estamos actualmente a 26 metros. Para que vosotros veáis, ¿vale? Estábamos viendo aquí la sofía. Mirad dónde estábamos nosotros, ¿vale, gente? Estamos justo allí, en esa mesita subido, ¿vale? Bueno, en ese mueble, como queráis llamarlo. Obviamente, aquí lo he hecho con sofía, ¿vale? Para hacerlo mucho más rápido. Pero sería más fácil pegando dos escopetazos, otros dos allí. Y verías perfectamente todo. Tendríamos otro spot para conterear a este tipo de spawnquileros, ¿vale? El típico Rook que se pone aquí en el mapa de consulado, ¿vale? Ahí apuntar por la ventanita. Pues bien, por culpa de una mala física del juego. Más que nada, porque no lo han pegado bien. Bien, tenemos este sitio, ¿vale? Como veis, tenemos aquí a la cabecita. ¡Uy, qué bien, qué bonito se ve! Vale, como veis, tenemos justo... Esta parece que no la han pegado bien. Parece ser que los obreros, pues, no midieron bien y lo pusieron un poco la de ahí, ¿vale? Como veis, tenemos esta grieta, ¿vale? Donde podemos ver todo esto. Ahí tenemos. En este caso, cogido a Cali para que lo veáis mucho mejor, ¿vale? Tendríamos la cabecita del compañero, ¿vale? Él, en este caso, estaría mirándola en la puerta de nuestra derecha. Pero, digamos, nosotros somos unos aves rapaces. ¡Fuera! La vida del cobre. También os digo que es bastante complicado de que justo se os ponga en ese ángulo, ¿vale? Pero como spot y tal está bastante guay. Es bastante atractivo. Pero, lo dicho, es bastante complicado de que justo se ponga en ese píxel donde tú lo ves. Mapa de fronten. Imaginaros que estamos defendiendo la zona de taller y ventilación. Vamos a coger un escudo para subirnos justo aquí arriba, ¿vale? Aquí había un par de botes, pintura... Nada, le pegas un par de golpecitos y se rompe, ¿vale? Con el escudo tenemos que hacer que la esquina derecha de nuestro escudo toque prácticamente este mueble, ¿vale? Como veis, justo ahí vamos a ver cómo queda. Vale, tiene que ir en el mismo ángulo. Está demasiado atrás. Uy, perdón, compañero. Vamos a recogerlo. Ahí va a ir perfecto, me parece a mí. Vamos a ver. Tenemos que saltar justo a la caja azul. Tiene que ir un poco más adelante y a la derecha. Tiene que ser un pelín hacia la izquierda mirando, ¿vale? El ángulo tiene que ser hacia la izquierda. Vamos a ver por aquí. Aquí sería, ¿vale? Como veis, nos deja saltar. Como veis, tiene que ir muy, muy pegado esta esquina derecha a este mueble, ¿vale? Y tenemos que saltar hacia allí, ¿vale? Una vez que estemos en este lugar, tenemos que romper lo que hay aquí, ¿vale? Que nada, son dos botes de pintura que como ven están en el suelo. Y tenemos que ponernos en esta esquina, ¿vale? Y pillar, como veis, ahí lo tenemos, ¿vale? Sortear obstáculo. Ya lo tendríamos. Desde aquí podríamos ver tanto esta zona, aunque sí que es cierto que aquí para más protección le daríamos el píxel hacia la derecha, ¿vale? Es decir, inclinamos hacia la derecha. Podríamos ver también la ventana justo de esta esquinita, ¿vale? Como veis, estamos en una altura bastante atípica, un sitio bastante atípico. También, como veis, podríamos incluso romper ese trocito de pared y ver parte de taller. Si nos caemos, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Bastante fácil subirse aquí arriba. Vamos, venir hacia atrás. Venga, esa esquinita. Ahí lo tenemos el baut. Perfecto. Incluso aquí para tirar temas C4. O sea, aquí un mute, ¿vale? Tira el tema del C4 y va perfecto. Porque como veis justo, esto da detrás de la barra. Sería tirar el C4 desde aquí. Toco, 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 toco. Pasaría por aquí encima y caería justo por aquí. Esto viene muy bien para apoyar a la gente que está arriba, ¿vale? Aquí suelen reforzar estas dos. Se le ponen un castle. Aquí más de lo mismo. Aquí suele haber gente defendiendo, ¿vale? Oye, me están comiendo de Almería. Coge el de aquí, tira el C4. Toco, 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 toco. ¡Pum! Adiós, amigos. Pasamos a Outback, Territorio Remote. Imaginaos que estamos defendiendo la zona de compresor, almacén. Pues bien, tenemos un huequito bastante guapete, ¿vale? Para esta zona. Gracias también a Dungeon Berries. En la que, bueno, ponemos por aquí el escudo y tenemos que subirnos justo a esta estantería, ¿vale? En el momento que nos salga el tema de Paul. Bastante facilito por aquí. Vamos, toco, 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 toco. De un lado para otro. Vale, ya estaríamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como veis, esto lo podemos romper, obviamente, con una escopetilla, ¿vale? Si era lo suyo. Para eso, en este caso, le podemos decir a alguien con escopeta, ya sea Smoke, a Mute, que suelen ser los que siempre están. Pues que vengan por aquí, ¿vale? Como veis, podríamos ver la zona de garaje. Podríamos incluso, si nos vamos, un bling hacia la izquierda. ¡Uy! ¿Y esa paloma que ha salido por ahí? Bueno, un poco a su bola esa paloma, ¿vale? Podemos ver la zona de escalera, la bajada de garaje. Si seguimos rompiendo todo eso, pues veremos mucho más de garaje. Pero bueno, mi gente, hasta aquí el vidrito de los spots. Es muy fácil esto que habéis visto. A tomar por sacar el escudo, ¿vale? Simplemente es poner el escudo aquí en la esquina. Nos sale el vault o el saltar. Saltamos, corremos por encima de esto. Toc, toc, toc. No os lo carguéis, ¿vale? Porque con el momento que os lo carguéis, esto hace que vayáis a menor altura. Por tanto, no subiréis aquí arriba. Pero bueno, mi gente, lo dicho. Un buen reto de 6.000 likes para más vidritos como esto. Haciendo una pequeña recopilación de muchos spots. Ya sea de ángulos, de C4s, de cámaras de Valkyria. De píxeles ahí ultra enfermos. Aunque eso intentaré traer lo menos posible porque me parecen bastante guarretes. Pero bueno, lo dicho. Un placer. Si no estabas suscrito, ¿a qué esperas? Para suscribirte. Y ahora es que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.